Empieza a grabar, chico. La que vamos a castear va a ser... Ok, Diego. Vamos a ver Lirlil contra Kirby, porque posiblemente uno de estos... el que se vaya de esos dos va a ser bastante interesante. A ver, vamos a anotarlo. Un Discord. Ah, que se va a meter a Discord. Tremendo. Mierda, aquí, aquí, aquí. ¿Dónde era que lo estaba anotando aquí? Aquí. No puedo mover. Me avisas cuando empiezas a grabar, chico. Ya estoy grabando. No está en ningún canal. Ok, empezó Kirby contra Lirlil. Vamos a ver cómo este combate. Lirlil arranca con Pelipper y Kirby empieza con Gengai. Y esto no es dobles. ¡Ah! ¡Ah! No empezaron dobles. ¡Qué sad! Vamos a ver a qué empiezan esos dos. Bueno, los primeros a empezar. Ok, ya empezaron. Ok, tienen todas las cláusulas y vamos a ver cómo empiezan. Ya uno sabe que tiene un Pelipper y el otro tiene un Gengar. Aunque ya saben el equipo ellos entre... Ya saben el equipo entre ellos. Así que veamos qué pueden hacer. Pelipper y Winsicop contra Gengai y el Fino Perro. Excelente. Vamos a ver cómo pueden ir este combate. Que nadie lo mueve a Tirano. Pero este... Este canal tiene un problema, ¿no? Está privado con poderes. Se supone que está privado con poderes, pero está entrando gente, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es este? Tirano. Ah, es Tirano, ok. Ok, vamos a ver entonces. ¡Oh! Le pegó un rayo hielo, el Fino Perro. Aguantó con el Focus Ash. ¿Y quién utilizó la táctica de los venezolanos? Siendo chileno. La dulce táctica. Ok, ya volvió. Excelente. Veamos qué van a hacer ahora. Ah, no, funciona bien. Ah, A-S. Los gritos de los chilenos. Un buen grito chileno. Vino Perro. Vamos, Kirbo. Ah, es que cambió a la Kazan y se lo one-shotillaron. No había visto. Eh, ok. Seré Toxap X, para enfrentarse al... Es que el Whiscicup ya va a morir, ¿no? Huracán. En fin, Perro. El criticazo, el hack será necesario. Toxic Spikes, ok. No puede utilizarlo por el taunt, muy interesante. Interesante. Moonblast no hace mucho. Y Ice Beam no hace mucho tampoco. Es que al dar... Pero, ¿por qué no le pegan? ¿Por qué no le pegó al Whiscicut? Yo hubiese pegado el Winsicott, al Winsicott, se lo quitaba de enfrente. Vamos a ver que más pueden hacer. Ah, es que no puedo utilizarle a escaldar al Winsicott, porque le absorbe el gastro en la habilidad. Entonces, como no le está pegando directamente al Winsicott, pero eso no tiene mucho sentido. Debía hacerle focus desde un inicio. Sí, creo que esto va a terminar siendo F para Kirby. Mumbra, y tenemos el primer F. Ya tengo el audio por aquí. Tenemos el primer F. Vamos a ver el de Diego contra... A ver, déjame notar estos puntos. Ok. Ahí está, vamos a ver el de Diego contra Ryoma. Dios mío. Ok. Parece que alguien lo tiene en contra las cuerdas. Oh, el huracán. Nada mal. Sí. 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 El Trioma es el Salamence contra el Mundo, vamos a ver si se va en la primera ronda Terremoto, oh, GG, Easy. Voy y Slam lo mata Kay Geo gana el segundo combate, oh no, bueno, el tercer combate Voy a... yo darle copy-paste a todo esto Queda una batalla pendiente ¿Quién queda pendiente? ¿Quién queda pendiente? Envier y Kuro ¿Y por qué no están luchando? Ok Envier y Kuro empiezan el combate Diego le desea la suerte, la famosa suerte a Kuro Vamos a ver qué tal va a estar esto Los dos de cada tres de las que se van a hacer en la primera ronda Vale Ok, empieza Garchomp y la peluda contra Gengar y Mok A ver, solo hay dos cosas que pueden matar a Kuro Indica Joshua Una, el mismo Una segunda Una, el negro Oh, bueno Vaya, vaya Ah, bueno, no, mira, si Maduro no lo ha matado todavía, no lo va a matar Uh, sustituto de Stinnibon, se lleva a alguien con él, se lo lleva, se lo lleva y se lo llevó Un buen intercambio, no diré que ha estado mal Aunque ahora pierde para bajarle al gasto, ese es un recurso que he perdido ahí mismo Porque si es otro gasto, uno de estos que absorben el agua Es lo más probable Puede ser bastante complicado Sustituto por la peluda, otra vez Y ahora utiliza Danza Dragón Vamos a ver Si le quedamos aquí un terremoto Grunge, no, un Grunge Ok, quito el sustituto y se fue Vamos a ver, sale Mok Lo tiene contra las cuerdas Lo tiene contra las cuerdas ¿Por qué Mok no se ve? ¿Mok se ve? Yo lo veo Si Quiere ser triturar desarme o algo así contra el gastron Utilizo triturar Poison Power falló Y le tiró el Ice Crunch Uh, lo mató y ahora sale Hariyama Take out No tiene Moxie No tiene autoestima El El Gyarados Así que Oh, fake out Not bad Uy, lo quemó, excelente Creo que voy ya Sí, eso ya F Vale Llegó Tiene autoestima Tiene autoestima No hay No hay Josa contra Diego, juro leerles. F, F por todos los caídos. A ver, dos batallas bastante interesantes. ¿Cuál quieres ver, Ryoma? La de Diego y Josa. Ah, bueno, pues vamos derecho a eso. Esto empezó. Pégale con el Budara, chochos. Pégale con el Budara, chochos. Nice. Pégale con el Budara, chochos. Pégale con el Budara, chochos. Diego dice suerte, pero ¿realmente le decía suerte a su oponente o de verdad lo dice para azararle la vida? Sí. Ah, es un bonito gesto. Vemos aquí que el chico está apoyando a Diego. Enfeinda, hipocresía. Un bonito gesto. Diego lo que quiere es pegarle tres críticos y haberle deseado buena suerte. No, no. Ok, empieza Maillotic de Sanidore contra Mimikyu y contra Incineroar. El Sanidore es bastante físico, que le viene bien la intimidación. El problema es el Maidlotic, que ahora está amado en ataque especial, pero va a tener muy water. Y es muy resistente. Ella está aquí, Chloe. ¿Cómo? Ella está aquí. ¿Desde qué lado? ¿Desde qué lado? ¿Del lado de Yoshua? Desde que te quieras poner. Bueno, es que realmente no hay mucho que se pueda hacer. Muy buen down. Muy buen down. Y muy buen fakeout. Para ganar un poco de tiempo. Lo único que habrá... Recuerda que ese executor tiene espacio raro. Sí, pero mi MiQ es más lento que Maidlotic? No, mi MiQ es más rápido. Ah, bueno pues... F... ¡Oh, sí! Es más rápido. El problema ahora es cómo tomar un MiLotic. Creo que está bastante complicado. Pero cuando empiece a golpear, va a pegar muy fuerte. Con lo que sea que pegue. Sí, va a tener necesariamente que focusearlo. Y va a estar focuseando un tanque. Playoff no está mal. Bien, bien. El Skaldar no lo mata. No lo mata. ¿Se lo puede llevar? Se lo puede llevar. Muy buena. Te dije. Lo que tiene que hacer es focusearlo. Por alguna razón no aguantó. Es que le dieron con ataques físicos. Y Maidlotic es un tanque especial. Entonces... Ahí está el Woodhammer. No bajó lo suficiente. Ese Z, buen. Parece que Josh dice que usó el Z, pero no se le activó. Bueno, men. Pues ahora lo puedo utilizar mejor. Ahora lo puedo usar de nuevo, ¿no? Ahora lo puedo utilizar bien esta vez. ¿Qué Z sería? Z de Mimikyu. Eh... O Z de planta. O Z de Mimikyu. O puede haber... Z de Mimikyu. Tiene que... Tiene que haber sido de Mimikyu. No creo que haya sido de... Linsing or Roar. Linda Palmeras. Se nota que fue bien regalada. Play rough y... Destruye al Executor Flare Blitz. Vamos a ver. Ter... High House Power. Excelente. Y los mata los dos. Tenemos un dos contra dos. Insisto. Utilice Z. No está funcionando, estamos teniendo un glitch en donde el Z no está funcionando. No sé qué decirte. Torkoal contra Torkoal y Lilligan. Lilligan, qué buen combo. Tiene para acabar con un move, me imagino que va con protect. Y tiene drop, así que va a ser Dias aliado. Y creo que Lilligan no tiene la habilidad de que iba más rápido en el Z. Sí, debería tenerlo. Así que... Yo creo que Muster lo irá a proteger directamente porque no tiene nada que hacer ahí. Esta será una verdadera lucha de titanet.jpg. Liv Storm y se lo lleva. Hit Wave y se lo lleva y tenemos un Torkoal contra Torkoal. ¡Pelea de inválidos! ¡Pelea de inválidos! What? ¿Usted protect? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero... Dice que el Muster se protegió. Y Lilligan atacó al Muster. ¿Qué pasó aquí? Era Z, Rick. ¿Qué voy a ese? ¡Uff! No, 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 no. Bueno, tapa más. Mejor reseteo y go shoutout. El Ciro no tiene nada que ver con los movimientos que tiran ustedes. Ese es cierto. Aunque el Ponceo no mierda. ¡Ay, pues protect! ¡Se ha ido! ¡Y다고! Al appropriate. Éstos más rápido. Ya van dos veces que lo pega. Si, si Más rápido entonces No, no Era el Spinty Buenísimo, grande Yo lo sé Spinty RLP Está toque de Maru Bueno, ya está, bueno, si está toque de Maru Oh, sale Garchomp Podrá Kirito llegar a la final también No es posible Otra final Vamos a ver Que Lyrle quiere ganar Desde que estuvo con el primer turn Si Lyrle quiere Quiere ganar Bueno, Joshua está ahí En su segunda final Segunda final sería si gana Ya vemos como las cosas dan vueltas Yo digo Joshua Que ya está en su segunda final Ah, bueno si Joshua Vamos a ver Si no es el mejor número 2 del server Si por fin puede ganar algo Doraemon Crow Por parte del Garchomp y se lo lleva Felstinger no lo mata Ok Lo acaba Lo acaba con Doraemon Crow F Se viene la final de Benekos Que es Benekos Solanos Al final debería ser Biot De este fin Tal vez algún día Tal vez suceda eso en el torneo O sea Yo creo que en la final Algunas veces Si no, no Si, ahí Si Si No, no También Si En la final No Si No No Como El que hubo, ¿no? Diego usó protección Y Ocho usó llueve de hoja Y le presó el protección Vamos a ver, entonces empieza la final Joshua contra Kuro ¿Esta no fue la primera final que tuvimos? Sí, la que ganó ahorita Ajá Suerte otra vez, pero Estamos claro que esto es Estamos claro que esto es Hipocresía Lo que quieren es matarse a críticos, matarse a hacks Easy money Y Filipe, lo pegara con... ¿Feliz con la corrupción? Pero, ¿qué le pasa a Joshua? Tiene tres días eligiendo Pues el internet ¿Me estás diciendo que no es la gran estrategia venezolana? No, no es la gran estrategia venezolana Que todos los venezolanos lo utilizan Desesperan a su oponente de esa manera Wow Ok, Zineror y Oranguru Contra Garchomp y Gagalai Está muy maravillito aquí Con esta abertura Vamos a ver qué pueden hacer Shakeout, continente Oh, Z Ahí viene el Z El Z si salió esta vez Si salió el Z Y lo manda pa' su casa ¿Qué es fácil? ¿Cómo va a ser raro? Como debe de ser Vamos a ver qué más puede sacar Joshua Si su internet se lo permite, claro Está difícil Pero no puede ser tan horrible ¿Cuántos megas tienes? Riuma Muy poco Porque yo jugaba al poco Tenía un mega o dos megas Hace mucho tiempo Porque no puede ser tan malo Creo que es bastante lento la conexión Muy, muy lento Tú puedes tener un plan de 10 megas Y ni siquiera llegar al mega Así de lento va Eso se estafa, man Bueno, ahí Ahora tenemos a Torko Saca a Torko Vemos que Torko ha sido un Pokémon muy recorrente En este divinísimo Y es que esta... Aguanta, aguanta bastante Aguanta bastante Pero parece que estamos en ausencia De un Pokémon especial que lo tumbe, ¿no? Buen golpe, muy buen golpe Muy buena Buenísima Muy buena Parece que Joshua no quiere irse en segundo lugar el día de hoy Qué bien, no se le crea Ay, que falló El Técala Ah, ja, ja, ja Es un Psychic, no, no, no Oh, estos Creo que ya está Me está allí No tengo instrucción y bórralo No sé No sé si el cómo va a matar estos dos Eruption Ay, pega mucho Creo que sí Y partida Bien, Joshua ¡Epa! ¡Efe! ¡Efe, porquerito! No pudo ganarme su segunda vez ¡Efe, Efe! Creo que hasta aquí llegamos con la grabación, chicos ¿Vamos a tocar el tercer puesto? Falta la pelea por el tercer lugar ¡Ah, bueno! Diego vs. Ley, Ley, ¿no? Ley, ¿no? Me acaba de informar que no va a haber pelea Lugar ¿Parece? ¿Eso de nuevo? ¿Qué hubo? Se va a decir, ya Top 4 en general, Mega Piedras Fue alto, alto bocaso, ¿no? Que afectó bastante, Diego ¿Qué? Que afectó, afectó bastante ese borde Y es que... Queda una duda de que fue muy 2-0, ¿no? Porque yo... Porque... No fue Z No fue Z No fue Z No fue Z, pues yo ya había bajado un malito Sí, pero... Quizás con eso ganaba Igual te hubiera sido Z, y si tú usaste protección no te hubiera quitado tanto Claro Más que... Motsdell tiene... Esa decente Pero... Bueno, entonces teníamos que hacer una entrevista de Rioma El otro día que ganó Ya leyó eso ahora, ¿no? Yo creo que la de Rioma se murió, ¿no? Porque... No Rioma está sorprendido Ya que estoy Bueno, pues no sé, ¿qué se siente haber ganado desde hace como 3 años? ¿Qué se siente haber ganado en los últimos 3 años? ¿Qué año? ¿Sí? ¿Qué se siente? ¿La victoria? Estuve... 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 Hace 2 semanas ¿Por eso mismo? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente tomar y beber esa sal que sale del cuerpo de tu oponente? Eh, estuve bastante bien Estuve hablando ahí con... Estuve hablando ahí con Quiletopas que me enfusearon en Pocah Y armé un equipo indecente Y la verdad me servió bastante Eh, tú te llevabas el Gerardus con el Moxie, ¿no? En la... La semana pasada era con... Creo que si era con Moxie Sí que todo el mundo tenía un Gerardus y todo el mundo utilizaba Danza Dragón ¿Qué se siente ser el que mejor utilice la estrategia? Ah, se siente bastante bien Porque tú sabes que... El que más que... Como es Gerardus... Entonces que como es Gerardus es Main Entonces tenía que usarlo bien No, ¿crees que ese Gerardus era mejor que... Seguiría siendo una buena opción aún después de la Mega Piedra? Que se siente regalen su Mega Piedra Oye, la verdad si tuvieras la Mega Piedra sería excelente Porque esta habilidad... Que gane es demasiado buena Pero si yo hubiera ganado no lo hubiera elegido pues Hubiera elegido Mega Medicine Bueno, así eres... Ah, sí, porque tú... En tus tiempos cuando jugabas en Smogon jugabas con Medicham, ¿no? Sí, claro que sí Mega Medicine con Fregan, Bullet Pulse Ice Pulse y Hi-Junkie Una bestia Y 328 máximo de velocidad es bastante buena Sí, ropa bastante ¿Terminamos por hoy entonces? Sí, porque no hay entrevista de Joshua, ¿no? Pues sí ¿Quieres darle para allá, Riuma? ¿Quieres que puedas hacerle una entrevista sarcástica? ¿A quién? A Joshua Sí Ah, bueno, pero... Ella la entrevistamos Eso sí, tienes que prepararte porque recuerda que él tiene puro... Pura voces Pura corneta Oh, por Dios Bueno, pues que solamente hables tú con él Ah, sí Nos rebotamos todos Ah, esto es lo que tiene Echo Oh, bien Eh, chico, que te desmonetizan ¿A mí? ¿Por qué? Te van a desmonetizar si dices estas palabrotas Eh, no he dicho nada raro Además, los vídeos no están para niños Ah, spoiler Ah, Joshua Pues díganle que venga Permítanme Poder enterrar el stream Ya lo estoy escribiendo y a ver que ha venido en camino Así que es un momento que parece que está pidiendo el premio al torneo ¿Está todo anotado? ¿Está todo anotado? Creo que me han ido Creo que fueron muchos puntos por participar No es mucho, pero el trabajo honrado Eh, sí No es mucho más No es muy bueno No es mucho más ¿Va a entrar? ¿No va a entrar? Estamos esperando. A ver si se aprecia. Ahí va. Por cierto, no sé si chicos tienen música de fondo, porque si no estoy en puro silencio. No, no. No tengo música de fondo ahora. No ha sido. No ha sido. No, no voy a poner el puro. Si no hay ya, termino por entrar al canal, solo menos tiene que entrar. ¡Qué dice el Joshua! ¡Felicidades al nuevo campeón! ¿Dónde voy a ir? Yo caminaré y estaré. ¿sí? ¿le escucho? ¿le escucho? el chaco se quedó sin palabras y fue ya su trufo Ya me dañé con el pecho frío otra vez. Me sentí el pecho frío esto. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Me fue a ganar? Se movió, se movió, se movió, se movió. ¿Se movió tu entrevistador? ¿Escapó? Tiene un avión de fondo. Ha muerto. Ah, ya volvió. Esa es la conexión. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Cuéntame, ¿qué se siente? ¿Cuál fue esta diferencia entre el día de hoy y el primer torneo donde estuvimos la primera, pero esta vez lograste ganar? ¿Cuál fue la diferencia? O sea, porque esta es mi segunda, en la otra final, yo hice un pecho frío durísimo contra Grémini, pues, pero esta fin, no sé si me sentía más confiado porque si me lo traerá más random. O sea, tenías más acceso, tenía más recursos. Sí, porque desde que llegué a un torneo de UGC, yo estaba poniendo el tinto, es el único tinto que tenía 100% preparado. Ah, bueno, pues, sirvió mucho la semana de preparación, ¿no? La semana pasada ya tenía el team hecho, pero casualmente la semana pasada, además, que no se asustó en el torneo, yo no podía asistir un tiempo, fue muy encomendado. La semana pasada ya tenía el tinto que me ocurrió, pero no podía ganar este torneo, al parecer. Ya, a ver, mira, no sé si fue en el primer, en los primeros torneos, en el 2015, cuando nosotros decíamos que Chivo hablaba chino, ¿te acuerdas? Cuando nosotros decíamos que Chivo hablaba chino, ¿te acuerdas? No, sí, sí. Porque no entendíamos lo que decía, porque su conexión era un poco de falsa. Pues creo que estamos en una reflexión. Porque no se entendió mucho. Porque no se entendió mucho. ¿Te pudieras repetir, por favor? ¿Puedo hacer otra pregunta? Porque se me lo toca decir. Lo de la otra, lo de la extra semana de preparación. Sí, lo de la extra semana de preparación. Yo tenía el tiempo preparada delante. ¿Ahora? Esta semana. Bueno, la semana pasada, cuando lo hace el torneo, yo tenía el timbito. Lo que pasa es que no pude entrar al server por cuestiones que... Y que casualidad que justamente se suspendió y ganó torneo. Es como que todo está predestinado para ganar el torneo. Ya vea. Y con esto ya terminó el triplete. Ya vemos los tres venezolanos con un torneo cada uno. Bueno, pues no está mal. Vamos a ver quién termina con ese primer lugar al final para llegar al torneo a Benita. Y tener mayor ventaja en el fin. Pero creo que hasta aquí llegaremos. Y tener mayor ventaja en el fin. Así que, ¿quieres dar unas últimas palabras? Sí. Pero... Creo que... Así que, ¿quieres dar unas últimas palabras? Sí. Pero... Creo que... ¿Lo van a censurar? ¿Lo van a censurar? ¿Lo van a censurar? ¿Lo van a censurar? No sé si lo van a censurar en el video o... Pero igual ya lo dije. Ah, bueno. Pues desde aquí llegamos. Pues desde aquí llegamos. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablamos luego. Vale.